Hola soy Julio y este es Arte Comercial, bienvenidos. Seguimos con todo lo nuevo que tiene Affinity para nosotros ahora en esta versión 2.0 y ya vimos ayer en el lanzamiento de la nueva versión todo lo que tiene Affinity Designer. Hoy nos vamos a enfocar en todo lo que tiene Affinity Photo 2.0 así que sin más arranquemos. Una de las primeras cosas que vimos que tiene y que es algo que se ha estado pidiendo mucho desde hace ya algún tiempo atrás es la posibilidad de editar fotos RAW. Entonces aquí tengo esta foto que pueden ver que tiene el formato DNG, ese es el formato RAW. Entonces simplemente la voy a agarrar y la voy a tirar aquí afuera y aquí la tenemos. Y si se dan cuenta automáticamente puedo ver aquí que es una foto RAW y tiene las especificaciones de la foto, fue una foto que yo tomé y automáticamente la abre en la persona revelado. Eso es lo que generalmente sucede. La diferencia con la versión anterior era que anteriormente al yo de revelar una foto en RAW, la versión RAW se perdía al momento de revelarla. Ahora la voy a mantener para poder seguir utilizándola cuando yo quiera. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a venir aquí y voy a decidir cómo la voy a hacer. Si la pongo en capa de pixeles es como en la versión anterior puedo tener la capa RAW incrustada o la puedo tener enlazada. Entonces si la tengo incrustada obviamente el documento va a estar bien pesado pero cuando envíe el documento se va a enviar con toda foto. Si la tengo enlazada va a ser el documento mucho más liviano pero cuando envíe el documento tengo que asegurarme que también envío la versión original de la foto para que pueda mantener el enlace. Entonces en este caso la voy a mantener incrustada. Ya estoy aquí. Aquí está la foto. Entonces vamos a empezar a hacer alguna edición. Obviamente lo primero que voy a hacer es subir la exposición. Voy a bajar un poquito el brillo y el punto negro. Tal vez suba un poquito la saturación y vamos a subir un poquito los detalles de luminosidad. Supongamos que ahí estoy listo. Entonces lo único que voy a hacer es darle revelado y la foto si se dan cuenta queda como una capa incrustada y aquí puedo ver que tengo la foto en DNG. Ahí se mantiene. Entonces si yo quiero venir por ejemplo a esa foto y cambiarle un HCL en donde voy a cambiar los tonos por algo supongamos así. Esto era lo que quería hacer pero me doy cuenta que quiero ir y cambiar la forma de revelado en la persona revelado. Simplemente vengo aquí a la imagen y en el Tom le doy doble clic y miren automáticamente se abre la persona revelado y puedo hacer cualquier cambio sin que se hubiera perdido los cambios que hice anteriormente. Y lo más interesante es que aún sigo viendo la transformación, las otras capas que están sobre ella que cambian la foto. Puedo hacer eso o puedo mostrar todas las capas como está ahora o puedo ocultarlas y ver la foto original, hacerle los cambios que quiera, ya sea utilizando o no los cambios que hice originalmente y cuando esté listo le doy revelado y nada ha cambiado. Puedo continuar trabajando. Esto es algo súper bueno para los fotógrafos que puedan mantener el formato RAW activo durante el proceso de revelado y el proceso de edición para así entonces tener mejor control. Y eso es lo primero que vemos. Ahora vamos a ir aquí como vimos ya tenemos aquí este documento y otra de las cosas que tiene importante esta nueva versión y que la mayoría de la gente que hace mockups lo ha estado esperando es la posibilidad de tener una capa de filtro en tiempo real que tenga deformación de malla. Esto es algo que no teníamos y que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Entonces si yo incrusto un documento cualquiera que sea vamos a ir aquí a esta lista de aquí tengo este pdf lo voy a jalar y lo voy a incrustar aquí tengo este documento incrustado que es este mismo documento que está aquí entonces lo que puedo hacer es que puedo acomodarlo exactamente como yo quiero vamos a ver así más o menos y puedo venir y asignarle una capa de distorsión en tiempo real de deformación de malla y lo que voy a hacer entonces es ajustarlo exactamente como lo hacíamos antes con la versión de perspectiva pero ahora lo bueno es que lo podamos hacer con la malla también entonces voy a ir ajustando lo y ahí lo tengo ahí está listo entonces fíjense que no quedó para nada bien quedó demasiado torcido pero no importa porque la capa no se pixelizó la capa sigue siendo un documento incrustado aquí podemos ver y tiene una deformación de malla que en cualquier momento yo puedo seleccionar y cambiar ahora lo que voy a hacer es bajar un poco la opacidad para poder ver cómo quiero que queden las páginas y ahora sí entonces puedo seguir editando fácilmente para darle la forma en que se vea como si fuera parte de la página y al yo guardar este documento lo importante es que se va a guardar manteniendo el documento incrustado cosa que en el futuro yo puedo o modificar el documento incrustado y asignarle otro documento o cambiar la forma en que lo tengo listo entonces ahí está subo de nuevo al 100% y ahí lo tenemos fíjense que aquí lo tenemos pero esa no es la página que yo quería mostrar este documento tiene varias páginas si le doy doble clic aquí a la imagen me abre el documento incrustado y miren todas las páginas que tiene así es es exactamente este mismo documento pero lo que puedo hacer aquí entonces es venir a la mesa de trabajo y decirle sabes que quiero que me saque la página 3 no esa no era la que quería quería la 5 ahí está cualquiera cualquiera ah esa está bastante mejor entonces ahí ya tengo el documento y fíjense que aunque es el mismo documento me permite presentar páginas distintas esto entonces es una capa de filtro en tiempo real de distorsión que se llama deformación de malla ya teníamos la de perspectiva ahora con la deformación de malla vamos a poder hacer muchísimos distintos mockups es algo que hace rato estábamos esperando así que pronto va a venir un vídeo dedicado exclusivamente a cómo hacer mockups por ejemplo en vasos en tazas en latas en las gorras en cualquier cosa que tenga que tener redondeado entonces esa es otra cosa que tiene nueva la versión una cosa que me pareció muy interesante es la capacidad de tener una nueva capa de máscara de composición vamos a ver qué es esa nueva máscara de composición yo tengo aquí un fondo negro y una foto de una chica comiendo pizza y esa foto de la chica comiendo pizza tiene una gran cantidad de máscaras incrustadas entonces yo puedo venir aquí seleccionar esta o seleccionar esta o seleccionar esta dependiendo de lo que yo necesite entonces puedo ir seleccionando distintas y si selecciono más de una que pasa que se empiezan a mezclar una sobre la otra sobre la otra entonces realmente la única que se ve al final es la capa superior y eso no es necesariamente lo que quiero lo que quiero no es que una capa de máscara le caiga encima la otra sino poder mezclarlas y combinarlas entonces para eso es que vamos a utilizar una capa de composición de máscara en donde fíjense que ahí automáticamente el yo crearla queda metida dentro de la imagen porque tenía la imagen seleccionada y lo que voy a hacer es que voy a agarrar esas máscaras que estoy utilizando y las voy a meter dentro de la máscara ahí está la composición y fíjense que ahora tengo esta capacidad de agregar geometría a las máscaras activemos esta y vamos a añadirle esta o vamos a sustraerle esta entonces ahí podemos ir viendo como se va agregando pero de manera distinta la capa si por ejemplo miren como puedo hacer diferentes efectos y puedo empezar entonces a inventar diferentes cosas si se dan cuenta ahí creo un efecto distinto que no había podido crear antes y esta le voy a poner también formato de inserción y la voy a prender y ahí vamos viendo entonces distintas formas en las que puedo empezar a combinar las capas utilizando la capacidad de sumar, restar, en fin todo lo que podíamos hacer con geometría lo vamos a poder hacer ahora añadir, sustraer, formar intersección y dividir y con eso vamos a poder crear cosas muy interesantes con una cantidad de distintas máscaras gracias a la capa de máscara de composición entonces esto es otra cosa nueva tal vez más adelante podemos hacer un video un poco más explicado y seguimos adelante con esta foto en la que vamos a ver una máscara nueva ahora tenemos la capacidad de tener máscaras en tiempo real y vamos a utilizar esta de rango de luminosidad entonces cómo funciona aquí yo tengo unos árboles pero esos árboles no se ven nada porque la foto está demasiado oscura entonces a esta foto lo que voy a hacer es que le voy a poner brillo y contraste y al yo subirle el brillo fíjense ahí le subo el brillo y le ajusto un poquito el contraste fíjense que ya puedo ver los árboles y se ve bastante bien el césped aquí podemos ver algo de césped bastante bien pero hay demasiada luz demasiada luz entonces aquí parado con la capa activa voy a venir a donde mostré y aquí voy a crear una capa de máscara en tiempo real de rango de luminosidad al yo seleccionarla fíjense que queda inmediatamente incrustada dentro del ajuste de brillos y contrastes y lo que voy a hacer entonces es empezar a jugar como si fuera una capa de curvas voy a agarrar esto y voy a empezar a bajarlo y fíjense que automáticamente me baja la intensidad de la capa y aquí puedo ver la capa ya saben que el negro oculta y el blanco revela eso lo hemos visto anteriormente entonces veo como se oculta el negro y bien sencillo miren como estaba antes mire como queda ahora automáticamente baja esa intensidad e inclusive puedo invertir la salida o puedo si quiero agregarle una curva aquí para darle entonces mayor suavidad y no solo eso fíjense que está bien bien enfocado puedo crear un poquito de radio desenfoque para cambiar un poquito de cómo se va a ver ahí lo tenemos más brilloso más intenso vamos a acercarnos y miren como cambia automáticamente y aquí podemos entonces decidir como lo queremos y esa nueva capa es una capa que puedo prender y apagar dependiendo de lo que yo necesite y así puedo arreglar mucho mejor algunas de las fotos que tengan cambios muy radicales de iluminación otra de las nuevas capas que tenemos vemos esta foto vamos a agarrar esta foto y vamos a hacer algo radical vamos a ponerla blanco y negro igual al tenerla allí blanco y negro voy a venir aquí en capas y voy a seleccionar el rango de tono entonces eso que me permite a mí seleccionar un color al cual no se le aplique la tonalidad que hemos visto que en este caso es de blanco y negro entonces puedo venir aquí con el selector selecciono el naranja puedo bajar un poquito esto y agarrar más amarillo ahí lo tengo y fíjense cómo cambia obviamente puedo hacer lo mismo invertir, subir el rango puedo ver la vista previa a ver cómo va desenfocando o no y puedo si quiero invertirlo y ahí lo que estoy haciendo entonces es quitando el cielo o dándole el blanco y negro al cielo eso lo puedo hacer con cualquiera no solamente con el ajuste de blanco y negro pero con cualquiera de los ajustes y entonces así cambiar el color de una manera muy sencilla de sólo un tono específico y por eso se llama una máscara de rango de tono en tiempo real esa la tenemos tenemos una máscara más vamos a ver aquí tenemos esta foto y ahora vamos a ver la máscara de paso de banda cómo vamos a ver esta máscara de paso de banda esta es una máscara que puede funcionar vamos aquí con niveles y vamos a subir esto a un nivel alto bastante negro bastante negro más o menos por ahí y igual a las que vimos anteriormente vamos a activar esa máscara de tiempo real amarrada a el nivel que estamos haciendo a los ajustes de nivel entonces teniendo la máscara fíjense me voy a acercar aquí a la cara de la muchacha vamos a bajar esto al máximo y a subir esto al máximo y vamos a poner aquí vista previa y fíjense que a medida que yo me voy moviendo se va acentuando o no la banda baja y la banda alta esto es parecido a cuando estamos por ejemplo limpiando el rostro que lo hacemos en dos bandas es algo parecido como para dar más contraste para dar más detalle lo podemos utilizar entonces aquí lo vemos fíjense vamos a subir un poquito el rango fíjense como queda y teniéndolo así vamos a ver la fuerza con que queda ahora miren como va a ir bajando la intensidad como va a ir bajando y entonces si prendo o apago miren la diferencia miren la diferencia ahí está prendida y le puedo subir la intensidad ahí está apagada y hay más suavidad que me sirve esto para crear fotos con más contraste con más punch con más carácter dependiendo de lo que necesite miren el helado también tiene un cambio con líneas más gruesas entonces dependiendo de lo que necesite esto es algo que se usa con mucha sutilidad pero pues puede dar un efecto bastante interesante esta es la máscara de paso de banda en tiempo real entonces esas son las tres máscaras en tiempo real nuevas que hay ahora vamos a ver algo completamente distinto y es la capacidad de rellenar con una imagen de bitmap entonces cuando yo tengo una imagen por ejemplo tengo esta imagen seleccionada y vengo aquí a relleno puedo escoger un relleno sólido de línea elíptico radial cónico o puedo escoger un mapa de bits que era como anteriormente se hacía y buscar la carpeta y etc etc o simplemente puedo venir aquí seleccionar cuál es el mapa de bits que quiero imagínense que esto no es una serie de bits como de vidrio sino que tengo diferentes tipos de pisos como de madera, carpetas, tapetes o tengo grama o cualquier tipo de mapa de bits que yo quiera para hacer algún tipo de efecto como de relleno simplemente lo selecciono y lo suelto en el relleno aquí arriba y fíjense, ahí lo tengo y lo puedo modificar, agrandar, achicar hacer lo más chiquito posible o lo que quiera y dar el efecto exactamente como lo quiero dar ahí lo tenemos supongamos que eso es lo que quiero y ahí está o puedo tener aquí en mis recursos una serie de mapas de bits que queramos usar hay muchísimos Snow, el de Sunlight el que estábamos aquí con el que teníamos abierto simplemente selecciono el objeto veo que el relleno es rojo y agarro el mapa de bits que quiero y se lo tiro al relleno y ahí está voy a agarrar ahora entonces la herramienta de relleno y puedo entonces hacer el cambio como lo quiero hacer ahí lo tenemos un poquito más grande ahí está y con eso puedo entonces hacer un relleno muy sencillo entonces no me tengo que complicar y simplemente puedo traer carpetas aquí y utilizarlas como diferentes tipos de rellenos ya sean en PNG o en JPG y puedo tener ahí tipos de pared, tipos de suelo, tipos de grama en fin, lo que quiera esa es la capacidad de rellenar con mapas de bits otra de las cosas nuevas que vamos a ver en esta versión es la capacidad de un ajuste de normales los normales es para jugar con la iluminación utilizando los diferentes canales de color el rojo, el verde y el azul entonces puedo venir aquí y escoger una capa de ajustes y escoger la capa de ajustes de normales esa es nueva y entonces utilizándola puedo crear efectos bastante interesantes fíjense como va cambiando la escala y la rotación y es un poco cambios de iluminación esto para algunos efectos visuales es bastante interesante puedo cambiar y voltear en X y en Y y lo puedo cambiar con otras imágenes pero realmente esta capa de ajustes normales se utiliza más para cuando tengo que jugar con la iluminación de lugares que he hecho o que he renderizado para esto vamos a sacar un vídeo exclusivamente en la que voy a explicar con más detalle cómo jugar con esa iluminación porque la verdad es que en este momento como todo ha salido tan rápido no tuve la oportunidad de preparar algo un poquito más pero era importante mencionarlo es súper importante la capacidad de ajustar la iluminación utilizando este ajuste de normales y hacer algunos efectos como este que estamos viendo que permiten crear cosas muy interesantes ya acercándonos al final de todo lo nuevo y todas las mejoras que tiene Affinity Photo en esta versión 2.0 vamos a ver el filtro de desplazamiento aquí tengo este texto sobre esta foto del mar y este texto en super en superposición lo que voy a hacer es prenderle ese filtro de desplazamiento en donde voy a utilizar la versión anterior primero que todavía la puedo utilizar que es este desplazamiento sobre intensidad 3x3 utilizando el mapa de bits de la capa inferior entonces la selecciono y fíjense que yo al empezar a moverme voy a ver cómo se distorsionaba anteriormente esta era la distorsión que tenía anteriormente el filtro pero ahora lo que voy a hacer es cambiar al nuevo método que es el desplazamiento de rojo y verde cargo el mapa de bits de la capa inferior y fíjense cómo cambia ahora muy distinto y esto es bien importante anteriormente cuando yo hacía este desplazamiento convertía el texto en un mapa de bits y luego ya no podía editar el texto sin embargo ahora yo puedo venir aquí y cambiar y editar el texto común y corriente y sigue utilizando el efecto que vimos anteriormente y puedo convertirlo y cambiarlo exactamente como yo quiera estas son las cosas nuevas hay otra gran cantidad de cosas ayer lo mencioné en el vídeo de Affinity Designer son tantas cosas que es difícil explicarlas expliqué algunas cosas de las capas hoy ya para cerrar quiero explicar algo del panel de colores el panel de colores como ya sabemos yo puedo tener controles de deslizamiento y escoger cuál es el control de deslizamiento que yo quiero o puedo tener la rueda y esa rueda tiene el triángulo en el que puedo manejar de manera simultánea el tono la luminosidad y la saturación sin embargo a veces cuando yo estoy cambiando de manera manual el tono y la saturación puedo mover la luminosidad o si estoy cambiando la saturación y la luminosidad puedo cambiar el tono en fin puedo hacer cosas que no son exactamente tan precisas como yo quisiera entonces ahora nos han dado la opción de en vez de usar un triángulo usar un cuadrado en donde tengo más control del uso en donde puedo manejar mejor los cambios sin afectar de una manera drástica o la luminosidad o la saturación si lo único que quiero mover es la otra entonces tengo esta opción yo la verdad no la he no he jugado con ella no la he utilizado no sé si la vaya a utilizar tal vez más adelante juegue con ella pero la tienen disponible por si la quieren utilizar y con eso terminamos el video de hoy mañana voy a estar sacando entonces todo lo nuevo que tiene la versión de Affinity Publisher para que entonces ya tengamos todo lo del escritorio y luego entonces voy a empezar con las versiones de iPad obviamente voy a hacer todo lo nuevo de iPad para designer y para foto porque absolutamente todo es nuevo en Publisher ya que es una versión completamente nueva que tengan un excelente día mañana, tarde, noche no sé a qué horas están viendo este video pero pasenla bien nos vemos